Un saludo a las oficinas de Javier Mesavech, son Javier Rico y este es el vigor de Marqués de Lojoya. El tema sería Chontavans y trataría un poco sobre un recorrido sobre los juegos que habían jugado tanto nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores, nuestros padres, incluso llegando a nuestra generación más actual. Tocando juegos antiguos como por ejemplo el Churro Bar, las quimicas, juegos de la peonza y luego ya avanzando hasta juegos más actuales como fue la versión con Dragon Ball y ya lo está porque nos pidió una generación más mayores. Bueno, oye, vemos que es una falla también bastante moderna o dentro de la tradición por sus formas, ¿no? Sí, he utilizado sobre todo planos. Lo que más me gusta a la hora de modelar es un poco la descomposición de la forma. O sea, el descomponer o digamos hacer un poquito más de corte moderno de algún tiempo antiguo. También podemos decir que son ninos muy caricaturizados. Exacto. Sí, necesitamos caricaturas un poco de los ninos. No podemos exagerar un poco el tamaño de las cabezas, las zapas y todo. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por tu explicación y mucha suerte. Muchas gracias.